Los aplausos de los compañeros para Darmín, para Yasmín y Darwin. Estaba combinando los nombres de ambos como ellos se combinan en este abrazo en esta noche. Los saludamos con este aplauso también, como no, Yasmín, Valdés y Darwin. Ruz, vamos a invitar una vez más sobre este escenario a Icha y Cristian Ocaranza. María Isabel Sobarzo, adelante por favor amigos. A ver, primero que nada, felicitaciones a ambas parejas. Grandes presentaciones, pero hay algo que me tiene muy preocupado Cristian. Te vimos, te vimos, te vimos con hielo en el tobillo. ¿Qué pasó esta mañana? Estuvo complicado el ensayo, pero a pesar de aquello... Sí, sí, cosas que pasan. Cosas que pasan. Cosas que pasan, no más, no había que decirlo, todo bien. Ya, pero no hay, no afecta, no afectó tu presentación. No, no, todo ok. Para nada. Bueno, comentábamos... Duele, duele, pero es que pasan cosas a veces, obvio, es normal que nos pasen estas cosas. A veces unos mal lesionados, otros han bailado con esguince, a Angelito lo traes con el problema en la mano, pero el show debe continuar y es por eso que estamos acá. Ok. Bueno, ahí está, ¿no? Su carácter. Ya lo decían sus últimos contadores. Son unas máquinas prácticamente no siente dolor, Cristiano Caranza, hecha en esta competencia. Pero bueno, tenemos también acá una pareja que enfrentó una primera semana muy compleja. Y nosotros, para revivir parte de esa situación y de todo lo que vivimos, los invitamos a ustedes a ver las siguientes imágenes. Darwin, Yasmín, ¿qué hacemos? Si se puede repetir, sería fantástico. Es que una competencia no corresponde repetirse. Yo nunca repetí ninguna competencia. Si tú sales, tú sales, es tu problema. Y no se repite. Bueno, alguna vez me pasó que un paso no se hizo. Pero no sigue. Y acá mi bailarín dijo, para, para. Si yo no sé qué pasó, alguien olvidó lo que venía. Y Darwin, yo creo que tú como bailarín, de tu parte es muy irresponsable decir paramos. Es como que te dijeron sola bailando y ella no podía hacer nada más solo. Nada, lo que pasó fue que la Yasmín se quedó en blanco. Estaba totalmente ida. No puedo ser yo el que tenga la memoria de todo. Una situación de Yasmín que, por supuesto, fue compleja para ustedes. Pero ahora los vimos repuestos. ¿Qué pasó en el intertanto? Uy, te cuento desde el día uno. No, sí. No, lo que pasa es que, bueno, en ese momento yo no me enteré de qué le pasó a Darwin. Obviamente me voy al palco y después de terminado el programa lo busqué, no lo encontré. Después le hablé por teléfono, dijo, hablemos mañana. Al otro día no pude hablar con él. Y cuento corto, se decidió un cambio. Yo ayer ensayé con el otro bailarín y resulta que hoy día abortó. Y no sé por qué razón, según se dice, fue por una lesión. Y yo ayer solamente ensayé una vez con él el tango que, imagínate lo que es ensayar por primera vez con alguien en una coreografía que es súper de pareja. Y nada, llego acá y me entero que él no viene. Y aquí vino mi Darwin a salvarnos a todos. ¿Cómo te estás sintiendo tú también, Darwin? Porque los vimos repuestos sobre el escenario cumpliendo a cabalidad su interpretación. Mira, Sergio, los dos somos profesionales, somos bailarines, amamos lo que hacemos y por deber tenemos que estar aquí como sea. Como sea, de verdad no es fácil con tan poquito ensayo y con lo que pasó. Pero ni una excusa, dimos todo, dimos todo, ¿cierto? La verdad es que, buenas noches a todos, recibí la llamada día de la mañana y le comenté a mis compañeros que nosotros somos profesionales de lanza. Y para mí esto es un trabajo, una pasión, hay tremendo equipo hermoso de bailarines, de animación, de jurado, del cual estoy muy agradecido a ser parte. Dije que sí porque no soy de dejar votado a la gente, no soy de dejar votado a alguien y siento que este tango nosotros lo habíamos hecho. Era el tango que íbamos a mostrar, de hecho. Y decidí venir a ahorrar, darlo todo con tranquilidad, con paciencia, con amor y por sobre todo, como dijo Yasmín profesionalmente, que es por lo que me destaco. Amor y profesionalismo. Los aplausos entonces una vez más para nuestras dos parejas en este primer duelo. Escuchamos las impresiones de nuestra presidenta, Karen Colón. Muy bien, voy a empezar con Christian Echan. Una interesante propuesta oriental hoy, ¿sí? Muy preciso, Christian, bien puesto el ángulo de los brazos, buenos saltos y bonito el giro en Attitude Grec que hizo ahí en el medio. Sentí un poco labroso las bajadas y las subidas de los lifts y un poquito descoordinadas hechas al final. Se desajustaron con la coreografía y no terminaron juntos. Bien, y Yasmín y Darwin, bienvenidos de vuelta. Muchas gracias. Lograron a terminar la coreografía hoy día, qué bueno. Ay, sí, no me lo recuerdes, qué una vergüenza. Gracias. 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 Me gusta mucho Ocaranza Sovarso. Me gusta mucho el ritmo de Bollywood, es la industria más importante del cine después de Hollywood, que pertenece a la India. Me parece muy alegre, muy novedoso, muy inteligente presentar aquí disciplinas que no son las clásicas, las típicas. Me gusta que él nunca llora. Si usted no cuenta lo del hielo, nosotros no nos enteramos. De eso se trata, que no nos enteremos. Ya salió uno con la costilla, ya vino la hoja con la bota, ya no llevamos nada y ya la gente va a llegar aquí en camilla. Ahora, solo para decir algo, señorita Fran, lo destaqué por el esfuerzo. No, claro, pero él no lo habría contado nunca. Y eso se agradece. Y yo le entrometí. Estoy completamente de acuerdo con la maestra. Creo que la precisión de brazos y manos de Cristian es muy superior a la de Hicha. Y mejorar los lips, sobre todo también en las bajadas de los lips. Y en el caso de la señorita Valdés y el señor Ruz, que es como la telenovela de la que se baila. El reality. Claro, es como el reality de aquí. Los quiero felicitar porque tengo la sensación de que entre ustedes dos no hay ninguna onda. Ni siquiera se llevan bien. Lo que implica un doble esfuerzo en que la coreografía salga y nosotros creamos que se llevan bien. Porque no es lo que ustedes piensan, es lo que nosotros creemos. Así que hoy día actuaron estupendamente bien porque a mí no me la venden. Yo sé que hay por ahí y no pasa nada. Muy bien comienzo de la coreografía, Yasmín. Me gustó mucho la seguridad de los giros. Ojo con las piernas también, como la maestra es más específica. Pero se aprendieron espectacularmente la coreografía. Hubo un titubeo al final, pero insisto. Yo he tenido que trabajar con gente que me cae mal y el esfuerzo es enorme. Así que felicitaciones por aquello. Muy bien, ya lo sabemos entonces. Las impresiones de Frank. Continuamos con Neyla Cátinas. Cristian Picha, buenas noches. Me gustó su show porque es un espectáculo con todo, hasta escenario, toda puesta. Y a mí me encanta Bollywood porque me trae muchos recuerdos muy lindos. Esto yo creo que saben algunos ya. Me gustó mucho los lifts que eran diferentes. Algunos lifts ni siquiera conocí y de verdad que eran en muy estilo Bollywood. Así que esto muy, muy, muy bien. No me gustó un poquito la cara de Itcha. Porque Cristian, tú estabas muy en estilo Bollywood. Y Itcha, tú estabas trabajando un poquito como más urbano que Bollywood. Tratamos de hacerlo lo más Bollywood, pero tengo los ojos tan chicos como que... Itcha tiene un problema en los ojitos. Soy más china que... No, pero... Bollywood, ellos tienen una sonrisa que se ve un poco natural. Así como todo sobrecargado, ¿ya? Y Cristian lo hizo a perfección. A ti te faltó un poquito estudiar el personaje de Bollywood. Pero de verdad que bailaron súper bien. Los giros bajan los hombros porque ahí va a ser un poquito más estable y más rápida. Pero en general, un muy buen show. Les felicito. Yasmin Darwin. Tengo que decir que esto de ustedes era lo mejor que vi hasta ahora. Porque pasaron todos sin equivocarse demasiado. No era preciso. El problema es que el tango es todo sobre feeling, sobre sentimientos, sobre pareja. Y claro, como la vimos entre ustedes, todavía no hay este feeling. Entonces esto todavía no nos compramos que vemos en escenario. Y ahí tienen que trabajar duro en eso si quieren seguir en esta competencia, ¿ya? Se les quiere o se los odia. No importa, ¿ya? Queremos ver una complicidad en escenario. Así que trabajen duro en eso. Muy bien, entonces. Ya están las palabras, las impresiones, los consejos, las miradas de nuestro jurado. Pero a continuación vamos a saber quién entre estas 12 parejas resulta ganadora. Ella podrá descabanzar. La siguiente tendrá que enfrentar un nuevo proceso de eliminación. Entonces, escuchamos a nuestro jurado. Voten ahora ya. Este verano hay pronósticos de Red Days. Aprovecha increíbles equipos y accesorios con un hasta 60% de descuento. Solo desde el 13 hasta el 19 de enero. Ingresa ahora en clarochile.cl slash Red Days y descubre todas las ofertas que Claro tiene para ti. Seamos claro. Entonces, unánime es la decisión del jurado. Cristian e Icha se llevan este duelo. Segunda contienda que enfrentan. Segundo duelo del que resultan ganadores. Saludamos entonces también a Darwin y a Yasmin. Tendrán que enfrentar la noche de mañana un nuevo duelo de eliminación. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. A seguir trabajando, como nos dijo nuestro amigo. Durro, durro, durro. Hay que trabajar muchísimo. Son las palabras de nuestro jurado Neylas Cátinas.